¿Qué es el populismo educativo? Hay un bienestar que viene antes de la educación. Si estás con la panza vacía, no vamos a poder aprender. Y la verdad que en los secundarios, por ahí tenés contraturno, y cualquiera que manda un hijo a un secundario público en la Argentina, saben que le dan un sanguchito de porquería en una ciudad donde tendrían que comer como reyes. No comen los pibes. Segundo punto, infraestructura. En la escuela de mis hijos en la Dorrego, que es de zona norte, no es de Rivavia, al sur, donde están todas las situaciones peores. Faltan tres puertas de baños. Los pibes tienen que mear con la puerta abierta. Eso pasa en la escuela donde van mis pibes. Tercer punto, participación. Que fue lo que se logró con la reforma universitaria. No hay que tenerle tanto miedo a escuchar lo que dicen los pibes y los padres. No hay que tenerle tanto miedo. Si fue bueno para lo de la pandemia, y yo estaba de acuerdo con esa pelea, de que se van a las escuelas. Si ahí estaba bien luchar, ¿por qué está mal luchar ahora? Si no, es muy selectivo cuando está bien pelear y movilizarse y cuando está mal. Y lo último, el presupuesto. Magia no se hace. La ley dice 6% del PBI. En la Argentina, tenemos menos del 5%. Y en la ciudad, que es un lugar rico, donde tendrían que tener los pibes de la educación de Oslo, va bajando todos los años. Creo que ahora está en 18% del gasto público. ¿Pero va bajando todos los años o no? No. Ah, bueno, eso es... No, no, es el dato... No, eso para el año que viene. Después hay que ver cómo lo ejecutan. Después lo sub-ejecutan. Y en infraestructura escolar es un cuarto de lo que se gasta en publicidad. En infraestructura escolar. Y se caen los techos de las escuelas.